¿Son... sus hombres? Sí, el Aquelarre se los llevó. Ahora no son más que peones sin voluntad. No tenemos alternativa, tenemos que atravesarlos. Lo siento. Qué bueno que llegaste desde esta torre de Coreline y las tierras aledañas. Parece que no tiene ningún valor para el Aquelarre, pero para nosotros sería una posición muy valiosa. Como verás, el Aquelarre ha reclutado a algunos de mis propios guardias a su servicio. A pesar de que me niego a luchar contra mi propia gente, la magia del Aquelarre ha corrompido demasiado a estos hombres y ya no tienen salvación. Con ellos, la muerte es el único acto de piedad que podemos tener. Los Inquisidores y yo podemos encargarnos del regimiento posicionado afuera. Necesitaremos que encuentres y mates a su líder. Los Inquisidores esperan tus órdenes, guerrero. ¿Estás listo para conquistar la torre? ¡Lol! ¡Muy bien, hombres! ¡Vamos a tomar esta torre y expulsar al Aquelarre de Coreline! ¡Gloria! ¡A la casa Tarjasenda! ¡Vamos! ¡Podemos ocuparnos de estos soldados! ¡Busca al líder! ¡Ahí está! ¡Chorline le pertenece a la Aquelarre! ¡No tengo un objetivo! ¡Excelente! ¡Embalese! ¡Con esta torre tendremos un punto de observación sobre Corline y todos sus dominios! Buena pelada de Guerrero, la torre nos pertenece. Ahora deberíamos concentrarnos en Corline. Sería buena idea conocer bien el territorio antes de concebir un plan de acción. En el Quisior, Notley es un halconero experto y un explorador de confianza. Utiliza una reliquia antigua para ver a través de los ojos de su halcón, lo que le permite investigar grandes áreas. Lamentablemente, Notley resultó herido durante la pelea. No es nada serio, pero no puede concentrarse lo suficiente para controlar a su halcón. Tal vez tú puedas ayudar. Quédate quieto, tengo que ajustar bien esto. ¡Lo intento! Sería más sencillo si no estuvieras tratando de arrancarme el brazo. Ah, hola guerrero. No te preocupes por esto, es solo un rascuño. Al menos que Mace lo convierta en algo más grave con sus primeros auxilios. ¿Qué se te ofrece? ¿Necesito tu ayuda? Me temo que me encuentro en una situación delicada en este momento, aunque creo que podría aprestarte a Winston por un rato. Ten, toma este silbado, te permitirá controlarlo directamente. Pero ten cuidado, si Winston se agobia, la conexión se interrumpirá. Intenta alejarte de los ballesteros y los halcones poseídos. Buena suerte. Ah, por cierto, devuélveme a mi ave con vida. Vamos, vamos. Excelente. Ahora el camino a la mansión Tarjasenda atraviesa los altos de Corlein. Deberíamos mirar ahí primero. Así que pusieron una barrera, ¿eh? No me sorprende. Pero será un problema. No me dieron. Podemos pasar a poca altura para ver bien. ¿Están reuniendo a los habitantes del pueblo? Quiere decir que no están completamente bajo el hechizo de la Kelarren. Tal vez haya más sobrevivientes ahí. Antes de volver, tenemos que revisar un último lugar. Hay una armería sobre la colina. Veamos si hay alguien. ¿El herrero está vivo? ¡Qué buena suerte! Pero tenemos que llegar a él rápido. Apresúrate. Tenemos que contarle al mariscal Reed lo que vimos. Estoy seguro de que tendrá una estrategia en mente. Gracias por devolverme a Winston sano y salvo. Estoy seguro de que a Reed le interesará lo que viste allí. Es bueno saber que aún quedan personas por salvar en Corlein. Deberíamos concentrarnos en ellos hasta que podamos idear un plan que nos sirva para superar esta barrera. Yo me encargaré de llevarle este silbato a Notley. Gracias, guerrero. Esta armería representa una gran oportunidad, guerrero. Una que no podemos desaprovechar. Si se desata la guerra, contamos con pocos medios para reparar nuestras armas y armaduras. Un herrero es invaluable en cualquier esfuerzo de guerra. Y Balaster es uno de los mejores que tenemos. La armería no está lejos de aquí. Te sugiero que encuentres a Balaster antes de que sea tarde. Tengo otro objetivo que deberíamos considerar. La mina Colinas Lóbregas no está muy lejos de aquí. Aunque los mineros se concentran principalmente en la extracción de hierro, a veces encuentran plata en sus vetas. No sabemos cuál es el estado actual de la mina, pero no creo que el aquelarre la haya ignorado. Sin embargo, valdría la pena enfrentarse a sus peligros para recuperar algo de plata que podamos usar contra ellas. ¿Encontraste algo de plata? ¡Excelente! Aunque no es mucho, cualquier cantidad de plata nos ayudará en nuestra batalla contra el aquelarre. A ver, ¿este tipo me está llamando? Saludos, guerrero. Espero que no te importe. Me tomé la libertad de empezar a explorar y evaluar la situación en la armería. La buena noticia es que parece que aún quedan algunas armas que podríamos utilizar en la armería. La mala noticia, claro, es que el aquelarre también las quiere. Unas armas adicionales serían una bendición para nuestra causa. Sugiero que nos llevemos todo lo que podamos. Es una bendición ver a alguien que no tiene ese oscuro brillo en la mirada. ¡Tú no eres uno de ellos! No. Había empezado a pensar que no quedaba nadie salvo de la maldición de esas brujas. Angus, fallaste a tu servicio. ¿Qué haces en este emponsoñado agujero infernal? Un herrero no sería útil para combatir al aquelarre. Bien, no sé de qué agujero habrá salido, pero todo enemigo del aquelarre es mi amigo. Además, me será más fácil alargarme de este lugar con la ayuda de otro brazo hábil. Da la orden y nos marcharemos de aquí. Muy bien, guía el camino. ¿Lo encontraste? Tenemos que irnos rápido. Es la que la retiene rodeado este lugar. Un momento, ¿qué fue eso? ¿Están aquí? ¡Expúlsenlos! ¡Ah! ¡Atrévenme! ¡Frobarás mi martillo, bruja! ¡Ayúdenme! Le salvé. No pueden escapar. La madre... ¡Ah! ¡Cierra la boca, arpía de lengua horrible! Que tu madre se pudra en las entrañas de una serpiente marina. Si ya terminaste, creo que deberíamos irnos de aquí. ¡Sí! Tienes razón. ¡Guíanos! Escoltaré a Ballaster al alto del vigía. Nos veremos allí en breve. Entonces, el aquelarro no despojó la armenía por completo. Esto sí que son buenas noticias. Incluso el aldeano más común de Drossbar sabe cómo defenderse en una batalla. Con estas armas, podemos convertir a todos los que rescatemos en nuevos soldados para nuestras filas. Nuestra suerte está cambiando. Con un herrero en la torre, podremos mantener a nuestros inquisidores equipados para la batalla. No sé mucho sobre herrería, pero sé que no tenemos suficiente plata para equipar a todos estos inquisidores. Tendremos que buscar otro uso para esto. Esperemos que a ese Ballaster se le ocurra algo... Creativo. ¿Puedes hacer un arma con esta plata? No es mucho, pero creo que sé cómo maximizar su potencial. Déjame trabajar en esto un rato. Mientras tanto, me pareció ver un viejo cañón de mano en esa pila de objetos para reparar. Tráemelo y veremos qué podemos hacer. ¡Ese mismo! Déjalo sobre la mesa. Estoy pensando... Si logramos... Primero debo hacerle algunos cambios a este cañón de mano. ¡Ah, listo! Solo falta... Ponerle un nombre a la pequeña. ¿Qué tal? ¡Mata brujas! Ah, mira qué belleza. Cuando estaba en la marina, llenábamos nuestros mosquetes con basura y nos quedábamos sin municiones. Con esto, podrás causar todo el daño que quieras, te lo aseguro. Lévalas. Ah, otra cosa. No intentes disparar demasiado rápido. Dañarás el afuste si no tienes cuidado. Buena suerte. Y maten algunas brujas por el viejo Angus. ¿Un trabuco? Debo decir que no me lo esperaba, pero ahora tenemos un arma. Tenemos una ventaja. Creo que ya es hora de combatir al aquelar directamente. El mariscal Reed me ha informado que han visto varias esumatronas a lo largo de Corline. Mostrémosles qué le sucede a los enemigos de la casa Tarjacenta. Debo pedirte un favor de índole personal. La capilla Bosquealbo está al norte, pasando la ciudad de Corline. Alguien importante para mí descansa en ese cementerio. Hace tiempo que no visito su tumba y me gustaría presentar mis respetos. ¿Podrías dejar estas flores junto a su lápida si pasas cerca de la capilla Bosquealbo? Solo debes buscar la tumba más reciente. Primera bruja. Tus huesos serán un efigie excelente. Mi maldición. No tengo un objetivo. Pero yo muero. Ya es tarde para detenernos. Esperemos que esto le envíe un mensaje a la que la red. Si tenemos armas para combatirlas, perseveraremos. Hablando de armas, creo que nuestro herrero tiene una idea para derribar su barrera. Deberías hablar con él. Gracias por ver el video.